Quiero amanecer contigo, contigo, nomada, ay, primo Nacho, quiero amanecer con mi guitarra cantando, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer con mi guitarra cantando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer. Ay, primo Nacho, quiero amanecer con mi guitarra cantando, quiero amanecer con mi guitarra cantando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer allá por Chapala, quiero amanecer con mi guitarra cantando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer. Quiero amanecer Y quiero amanecer Contigo chiquitita Ay primo Nacho Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Allá por Chapala Quiero amanecer Porque se amatan bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Y quiero amanecer Ficiando, ficiando Bailando Con el tropasero De mi loco Quiero amanecer 反ern... Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer